Buenos días a todos, son las 7 y 10 de la mañana y nada, ahí voy a empezar el día con un poquito de burro paseo ya sabéis y hoy toca el día de carga y tengo muchas noticias que contaros así que vamos a por el día Pues aquí tenéis lo que va a ser el desayuno de hoy gachas de avena dulces, 85 gramos de copos de avena con agua, stevia, 150 ml de claras de huevo y de topping llevan 95 gramos de plátano, han pesado, 94 exactamente por si os interesa y ya está y es hirope de chocolate Walden Farams, sin calorías no como el del vídeo del cumpleaños, ese que utilizaban Alberto, Ángel y demás sino este sí, que es el de Walden Farams, el auténtico día de carga como os he dicho, día de refit y por cierto os quería comentar, hoy precisamente he dado el peso mínimo en todo lo que llevo de definición por eso os interesa, 70,8 kilos para 1,73 de altura y el progreso va tal que así creo que no va tan mal la cosa, así que bueno, en fin y os tengo que seguir contando, pero luego y eso que veis por ahí, que son 200 gramos de tomate con sal marina, cebolla 1 ajo en polvo y toque de pimienta negra dos rebanadas de panecillo estilo artesano que son 39 gramos por rebarada, o sea en total 78 en teoría 20 gramos de mermelada de fresa light sin azúcares y 25 gramos de dulce de leche light que esto está que te cagas, guau, mirad que pinta así que nada, multivitamínico, un gramo de omega 3 y con esto empezamos, ya ha empezado el día de hecho, fijaos que hora es ya así que nada, vamos a por ello y aquí la segunda comida del día comida principal y a la vez comida pre-entreno van 80 gramos de arroz basmati con sal marina ahí al curry 250 de boniatos con canela 5 gramos de aceite de oliva virgen extra bueno, han caído 7, vale, eso tapa, hoy me tapo y 155 de merluza con sal marina cebolla molida y pimentón picante luego aparte, un gramo de omega 3 invisible que nunca lo ves pero siempre me lo tomo una gelatina, 100 gramos de gelatina de sabor fresa y volvemos a repetir la gesta épica del pre-entrene casero van aquí 5 gramos de BCA, sabor limona de cereza por dar sabor simplemente 4 gramos de betalanina y 8 gramos de citurina malato esto lo acompañamos con 3 pastillas que son 2 de EGCG epicalogatequina galato extracto de té verde, 360 miligramos y una pastillita de cafeína, 200 miligramos y con esto nos vamos a entrenar pata hoy voy a dar un consejito ya que estoy aquí preparándome la maleta para irme al gimnasio y es que esto, buah, se me enrota esto me está salvando la vida y os puede salvar la vida no solo ya en dietas epocalóricas sino sobre todo en dietas momentos en los que hace muchísimo calor y se produce una sudoración excesiva ¿por qué nos deshidratamos? luego, contradictoriamente pensamos que beber más agua es la solución y sí, en parte sí, hay que beber más agua hay que hidratarse más pero durante el sudor lo que se pierde son sobre todo sales ¿de acuerdo? se pierden electrolitos se pierden sales minerales de hecho, si os oléis si os laméis el sudor vais a ver que sabe asalado ¿vale? eso es porque es cloruro sódico cloruro, cloro y sal y sodio, perdón lo que se está excretando en general electrolitos entonces, consumir electrolitos es clave para no deshidratarnos y mantener el rendimiento y no hacer que aparezcan cefaleas mareos dolores de cabeza ¿no? también cefaleas y dolores de cabeza es lo mismo náuseas y cefaleas ¿vale? nombre técnico y lo otro es dolores de cabeza mareos ¿vale? entonces es fundamental incluir electrolitos yo lo noto muchísimo sobre todo el tema joder que no enfoca el tema del sodio es indispensable y nada yo meto lo que suelo meter es en mitad de la sesión meto un par de cápsulas que vienen a ser estas raciones y si veo que necesito un plus más pues meto otras dos en mitad de la sesión también en total 4 cápsulas y se nota los días de ayuno igual que tengo ayunos más largos pues lo que suelo hacer es meter sodio para no deshidratar y que durante esos periodos de ayuno no haya dolores de cabeza y el día pueda ir pues con total normalidad tengo vídeos hablando sobre el ayuno los dejo en la descripción de este y nada nos vamos a entrenar my haters yeah y'all got me feelin' like the greatest yeah hey this is a song for my haters hey hey y'all got me feelin' like the greatest yeah ha bitch ¡Suscríbete al canal! 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 Pues me veréis en el En el piso nuevo y os presentaré a los compis de piso La vida Señores, hay que evolucionar En fin ¿Os acordáis del gigantopalato? Pues ha vuelto Van aquí Esto es la comida post-entreno, 5 gramos de carotina monohidrato Que he tomado con agua Mi receta de arroz dulce, que hay un montón de peña Bueno, un montón de peña Estamos hablando de 10-12 personas Tampoco mucho más Pero hostia, que me habéis mencionado En vuestras stories, en Instagram y demás Diciendo, hostia, está cojonuda la receta Me hace mucha ilusión, en serio Si la hacéis, mencionadme, os dejo la receta en la descripción Arroz dulce Esta que te cagas, o sea, ha sido un inventazo Van aquí 150 gramos de arroz basmati Con stevia, esta vez no le he tirado Canela, porque el sabor de esta Proteína es otra diferente y no me Casa mucho con la canela Pero esta que te cagas también Está muy buena, de SciTech Nutrition Sabor, es proteína whey Sabor, joder, madre mía Que muerte de cerebro la tengo encima Tarta de queso a limón Y está increíble Increíble, en serio os lo digo Lo he dicho De proteína van 35 gramos Y bueno, pues eso es la receta Si queréis, la veis en el Ahí, en la descripción Esto se mezcla todo Y está que os cagáis Así que nada, vamos a merendar Y eso que si la hacéis Mencionadme, decidme que os parece No sé, subidla a Instagram Yo que sé, lo que queráis, ¿no? Que me hace ilusión Y joder, que os doy un repost Y os hago capturar de pantalla Y os meto mis stories Y demás, coño, que me hace ilusión En serio, de verdad Mola Vale, aquí Tony haciéndome fotos Para... bueno, ahora os cuento Y coño, nunca me hago fotos de espalda Y tal, porque como no llego O las que me hago son siempre Pues con móvil aquí pegado, ¿no? Es... Tengo un trípode Tengo un temporizador Pero os he gilipollas Y ese es un bugger No lo hago Y coño, me he hecho unas fotos Y me he quedado menos Y digo, pues hostia Me he tomado mal el trabajo Os dejo por aquí una así Para que le echéis un vistazo Joder, me he ilusionado Os tengo que contar Os tengo que contar Hey, en la escenita por aquí En la escenita Una barra de pan 240 gramos De pan blanco Supongo, no le he pesado Con 80 gramos de pechuga De pollo cocido con chile jalapeño Un paquetito No le he pesado Y ya está Vale, eso por un lado Ojo Una barrita de pan Me he dado muchas ganas De complicarse la vida Que además Hay cosillas que hacer Y... Y ya está Vale, pues Bocatá y punto Y la otra parte Que son 300 gramos de... No 250 de calabacín 250 De pimiento verde Sí Os juro que era verde En serio De verdad Era verde De verdad Vale Con sal marina de calabacín Y de suples Gramos de medias Invisible Que nunca lo habéis Pero siempre me lo tomo Multivitamínico Y 500 miligramos De ácido alfalipoico Y ya está Eso sería la cenita de hoy Y aquí la última comida del día Postre Recama Precama Recena Como queráis llamarle Yo lo llamo siempre Precama O preved En Instagram No, ya sabéis O sea, un postrever de mierda Bueno 45 gramos de copos de arroz Tostados Con 200 mililitros De leche de coco 100 de manzana verde Por aquí Un bagel integral 85 gramos En teoría No lo peso Con 20 gramos De membranas De fresas Sin azúcares Y eso sería todo Por hoy ¿Vale? En cuanto a comidas Por cierto A ver ¿Qué tal vamos de pasos? Vamos a hacer un conteo ¿Cómo que? No puede ser ¿Ahora? Sí Así sí Y nada Lo dicho Se me ha olvidado Comentaros Daros las noticias A que os dije Así que nada Como puedo grabar mañana Pues nos vemos en un segundo Solo a mí Se me ocurren estas cosas Eh Lo que acabáis de ver Es de hace dos días Se me ha ido a la piz Tenía un montón de lío Y estaba en casa Que me subió por las paredes Y digo Pues voy a salir a contar esto Cuando un paseo Y solo a mí se me ocurre Mirad qué temperatura 36 grados A la sombra A las 5 y media de la tarde No os imaginéis al sol Es una auténtica locura Pero bueno Ahí voy yo Necesitaba salir Eh A ver No sé ni por dónde empezar Vale Si os ha sorprendido La noticia De la mudanza de piso Es Por lo que he comentado antes Agarraos Porque Hay más El año que viene Debuto En la categoría Demens Physique En el Barbarian De Málaga Sí Así Tal cual Primicia He decidido Prepararme Para competir Vale Resulta que Os voy a dar Más o menos Unas razones Llevo 3 años Dedicándome a esto Vale En cuerpo y alma Y Joder La verdad es que Después de 3 años Haciéndolo día a día Digo Me cago en la puta Realmente ¿Por qué no Intentarlo? ¿Por qué no ver Si realmente Es algo que Que me llena? Es decir Siempre es algo Que me ha atraído Empecé con ello Pues No sé Uno se Se presta a ver Redes sociales Mucho YouTube Consumir mucho YouTube Y bueno Yo era muy Seguidor al principio De Mr. Marquinos Ahora Bueno Lo sigo siendo Creo que Coño Hace viento Alguna vez Si que hemos hablado Marcos y yo En fin Le sigo siguiendo Y en su momento Pues me llamó mucho La atención El como Pasó de Bueno Eso de prepararse Por su cuenta A A probar suerte Y realmente Me llamó mucho La atención Eso Y vi que el mundo De la competición Realmente es algo Que me atraía Principalmente Porque aunque no lo creáis Yo soy actor Inactivo En su momento Cuando me dejan O en su momento Fui actor Aunque ahora soy Un actor inactivo Pero he trabajado En televisión He hecho mucho teatro Y el escenario Siempre es algo Que me ha atraído Entonces El mundo de la competición Me traía en el sentido De joder Me encanta cultivar El físico Me encanta El fitness Me encanta cuidar La alimentación Y digo Joder Es como aunar Dos pasiones En una No sé si me entendéis El hecho De subir Hace un montón de viento De subirse A un escenario Como constatación Y punto y final En un momento determinado Del año Después de un año entero Pues De sacrificio Realmente De estar entrenando Casi a diario Cuidando alimentación Día a día Ya sabéis que yo No hago cheat meal No hago nada Me llevo Todo el año Preparándome Realmente Y hasta ahora Si que es verdad Que lo he llevado De forma muy flexible Nunca como una preparación Para una competición Como tal Y ahora si que Me joder Hace un montón de viento Me he planteado Pues eso Probar Simplemente La experiencia Porque La vida son momentos La vida son etapas La vida son experiencias Y Llevo muchísimo tiempo Planteándome Desde que empecé En esto El hecho de competir Y digo Joder Y si algún día Lo pruebo Joder Vaya viento Diciendo Joder Y si pruebo Y si pruebo Suerte Y por qué no Y si tal algún día Y digo Mira ¿Por qué voy a esperar más? Y no pruebo ya Realmente la experiencia O sea ¿A qué estoy esperando? O sea Cuanto antes lo pruebe Antes voy a saber Si es algo que de verdad Me llena espiritualmente Evidentemente No voy a ir para ganar Ni de coña Tengo un nivel de mierda Tengo un físico Que todavía tiene Tengo que trabajar mucho Si es verdad Que este año Y pico que me queda Voy a dejarme Los putos cojones Y para ello Y para ello Cuento con Con la ayuda De un preparador Que he contratado Y aquí diréis Pero tú no eres el Que lleva a gente El problema El problema es que realmente En el mundo de la competición No manejo un carajo Nunca he competido Y realmente es una persona Que sí que tiene experiencia En esto de la competición Y puede ayudarme bastante En ese sentido Y un flato Sí, me ha venido un flato Entonces Quiero probar A ver qué ocurre Y bueno También aparte Porque Tengo a 25 clientes Imaginaos La semana entera De lunes a sábado Con las preparaciones De cada uno El seguimiento exhaustivo Que hago De cada caso Su plan nutricional Su plan De actividad física Su plan de entrenamiento Más aparte Pues las pajas mentales De cada uno Que cada uno Tiene sus historias Y sus problemas Y yo me los como Nada, yo he encantado la vida Mi trabajo La verdad que me siento Súper orgulloso Súper agradecido Pero bueno Eso no es el tema Era más broma Que otra cosa ¿Qué quiero decir Con todo esto? Que llego tan saturado Aunque sea algo que me gusta Llego tan saturado Al domingo Que es mi día de descanso Que es el día Que le dedico a mi plan Que es como que ya Entre La subjetividad Que puedo tener Hacia mí mismo El hecho de que No soy tan Objetivo De cara a la eficiencia De consecución De mis objetivos Es decir No tenía prisa Por ganar masa muscular Era algo que era Lo hacía por diversión Pero sin un objetivo concreto Ni una fecha concreta Ahora sí sé Que tengo que dar El todo por el todo Y claro Eso de por ejemplo Ya dar Treinta y pico mil Pasos al día Pues no es lo más eficiente Por exceso de cortisol Puede bajar Las niveles de testosterona Puede minar La recuperación Y por tanto Influir en el rendimiento De las sesiones Y por tanto Menor hipertrofia Menos gains Y bueno Un montón de factores A tener en cuenta Y luego aparte Que soy muy subjetivo Y que ya llego Tan hasta la polla Que voy Y empiezo a decir Bueno pues esto Estos cuatro variantes Y no le dedico El tiempo Que le dedico A mis clientes Por ejemplo A mis sayans Y es una forma De Toma Te lo hago Al igual que yo Sé que le pongo Toda mi dedicación A mis sayans Sé que el preparador Va a poner toda la dedicación En ese plan Y es Toma Haz Y ya está Y es en realidad Un desahogo Creedme Tener que decir Vale pues tengo esto Pues esto hago Ya está Además Casa muy bien En ciertos aspectos Con mi filosofía de trabajo En cuanto a lo que es Una alimentación flexible Y demás Y creo que en ese sentido Pues me va a ayudar bastante Este preparador Se llama Darío Precisamente Fue quien preparó A Marcos Para Su debut En el Barbarian Y la idea es Pues eso Debutar Sin estar federado Como atleta Simplemente por probar La experiencia Y si realmente Es algo que me llena Evidentemente Voy a dejarme En los putos cojones Espero contar Con vuestro apoyo Me hace muchísima ilusión Todo esto Y ver si realmente Es algo que me llena Espiritualmente Si en su momento Una vez que lo pruebe Es simplemente Por probar Evidentemente Voy a dar lo mejor de mí Pero no voy a ganar Evidentemente Ni de coña O sea No tengo nivel para ello Ni llegar a tenerlo Es necesario Pero la idea Es simplemente Probar la experiencia Y si veo que me gusta Pues igual Federarme en la IFBB Y seguir compitiendo Y seguir mejorándome Cada año Y meterme Pues en este mundillo ¿No? Y Pues ser atleta ¿Vale? Básicamente Federado Oficialmente Aunque no lo sea Oficialmente Este año Voy a dejarme Los putos cojones Como si fuera un atleta Voy a entrenar Como si fuera un atleta Mi preparación Ya ha empezado Ya he empezado Y lo que vamos a hacer Es Seguir definiendo Un poco De cara a las vacaciones Para crear El punto más óptimo De cara A empezar Una fase de volumen Y estar un año Intentando ganar La mayor cantidad De masa muscular De la forma más magra posible Así que voy a dejarme Los putos cojones Voy a dejarme La puta piel Soy una persona Que vive Por y para esto Que el fitness Es mi pasión Y Joder ¿Por qué no probar? Es algo que Siempre me llama la atención Y precisamente Una cliente Pasó una foto Por el grupo Que tenemos de Whatsapp En nuestro equipo Y dijo lo siguiente O sea La foto decía Lo siguiente No Ah Mierda ¿Cómo era? Vale Se me ha ido la pinza Vale Sí No puedes renunciar A aquello En lo que piensas Todos los días Y es como Joder Y a raíz de esa foto Ese día No podía dormir Y lo veía claro Digo Tío Hazlo 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 O sea Estás deseando ¿Qué cojones? ¿Qué más da? Inténtalo Y así que nada Así fue La decisión Tal cual Lo dicho La vida son momentos Etapas Experiencias Así que vamos a probar Y si realmente encuentro La felicidad en esto Y encuentro que sea algo Que me llene espiritualmente Pues Lo dicho ¿No? Soy una persona Que soy muy feliz Con la vida que tiene Y si eso además Hace que mi vida Sea aún más placentera Y tener esa No sé Esa dedicación Con ese objetivo ¿No? Cada año De tener que mejorar Tu propia versión Para dar Lo mejor de ti A nivel físico Lejos de lo banal Que pueda parecer El que te den un premio O una medallita Que puede valer 6 euros O lo que valga No es eso en sí No es eso Es el simple hecho De constatar Que el trabajo Que vengo haciendo De verdad Está dando resultados Y para mí No es una malidad Para mí Es algo Que realmente Me llena Porque me encanta Y me apasiona Este mundo Me encanta Cultivar mi cuerpo Me encanta Cada vez Ser mejor Una mejor versión De mí mismo En este caso No es solo Algo físico Lo que me aporta El fitness Y el entrenamiento Con pesas Me aporta Autoconfianza Me aporta Capacidad de toma De decisiones Siempre que voy mejorando Tiene transferencias Sobre la vida En cuanto a actitud Me aporta más positivismo Me aporta muchísimo Entonces Sé que es algo Que poco a poco A lo largo Me va a ir Haciendo crecer Más como persona Y ver eso Reflejado En un escenario Cada año Pues quizás sea Además Por la pasión Que le tengo Al hecho De subirme A un escenario Y el mono Que tengo Dicho sea de paso Probablemente Pues igual Pueda ser un camino En el que quiera Seguir El resto de mi vida Solo el tiempo Lo dirá La experiencia Lo dirá Así que tengo Un añito y pico Por delante Vamos a verlo todo Vamos a hacerle caso A Darío Aunque Ya sabéis Que yo tengo Mis propios métodos De trabajo Cambiarán muchas cosas Y bueno Yo simplemente Pues me ceñiré A lo que él Me diga Y hay que hacerle caso Al jefe Es lo que hay Así que nada Bueno Yo os iré mostrando El proceso Y espero que Bueno pues que Me estéis apoyando Y ya lo hacéis a diario Y si ahora Me acompañáis en este camino Pues os lo agradecería Muchísimo más No sé Espero que os haya gustado La noticia Que no haya sido Muy largo el vídeo Que lo ha sido Pero lo siento Que era una noticia Importante Y una decisión Importante Y quería transmitirosla Así que Os iré haciendo Partícipes de mi preparación Y vamos a dejarnos Los putos cojones Porque quiero dar Lo máximo Y Que estéis orgullosos De mi En mi debut Y ver que ocurre De entonces en adelante Queda muchísimo tiempo Así que No nos vamos a anticipar A nada De momento Vamos a centrarnos En la hora En disfrutar La preparación Ya ha empezado Así que vamos a secar Vila Raspa Y a crear el mejor Punto de partida Para afrontar Esa fase de volumen Así que Se vienen cambios En el canal señores Estad atentos Muchísimas gracias Por estar ahí Y como siempre A tope hostias